Hablemos ahora del Congreso de la República, está desarrollando un nuevo proyecto de construcción, un almacén y oficinas para labores administrativas. Cualquier cosa, estamos hablando de un terreno de más de 10.000 metros cuadrados que le costaría al Estado cerca de 3 millones de soles. Esto lleva la firma de la mesa directiva y de Marisol Espinosa, la directora general de administración del Congreso, que le ha dado el visto bueno a los inicios de este proyecto, que ahí pueden ver las imágenes, es enorme, así como de otros proyectos también. Lo cierto es que luego de la denuncia que presentó Panorama, la señora Marisol Espinosa ha presentado su renuncia. Tenemos el documento en el que ella dice, agradezco la confianza brindada por motivos personales, presenté hoy mi renuncia. Pero al mismo tiempo, el Congreso de la República presenta un documento donde da por concluida la resolución de Marisol Espinosa. Aquí en este documento le agradecen por los servicios prestados y dan por concluida su designación. No sabemos cuál llegó primero, pero el hecho es que la señora Marisol Espinosa ya no es más la directora general de administración del Congreso por haber autorizado definitivamente una obra millonaria, ella también autorizó esa obra, este centro de capacitaciones y estudios parlamentarios que se iba a desarrollar en el Baleario de Santa María, que tenía más de 35 mil metros cuadrados, también una cosa impresionante. En fin, así están las cosas en el Congreso de la República y con este informe...